Todos listos, hasta Mariana Abrey, está lista, pase Mariana. Perdón, chiquito, hola, buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidas. Es tu programa este también, ¿eh? Que Rodri, obvio que es mi programa, estoy acá conduciendo el programa, llevándolo adelante con Moranza, pero... ¿Estabas en buen aire? Claro. Ya se me achataron los rulos de tantas horas que pasé acá, mirá. Estaba, me estoy conectando, porque me tuve que... Me tomé este corte que hicimos recién para relajar un poco la voz, a ver si me animo a cantar con Rodri. O sea, acá hay todo un entrenamiento, ¿entendés? No es, vamos, vamos, te vas. No, 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 no. Ya le quieren pedir a mí. Gracias por venir, ya, por segunda vez. La banda, no, pero pará, la banda debuta en vivo en la noche. Todo, todo el equipo. Por primera vez, están todos los chicos, en primera vez tocan un estudio. Así que, Marianita, si a vos... Le está yendo muy bien, sé que le está yendo muy bien, ¿eh? ¿Sí? No, no, sí, no, sí. Las nenas de Rodri están con loco. Venimos recién de laburar. ¿De dónde fueron? Estuvimos ahí en Joya Disco, en Avellaneda. ¿Joya Disco? Muy bien, muy bien. Mañana estamos en Mambo, ahí en San Justo, y en Troya Disco, en Pilar. No parás. Fin de semana que viene, gira por Todo Corriente, el próximo por La Pampa. ¿Vas a estar con el cauchito Gil? ¿Por qué hace un rato? No, ya lo tengo ahí, olvidé. Ah, ya te lo di. Qué bien. Bueno, ahora sí, para todas las Rodriguitas, Marian, toca Rodrigo y su banda aquí en la noche. En vivo, aquí. Vamos a escucharlo. Cumbia, cumbia. Los manos, mil arriba, mil arriba, mil arriba. Y así comenzamos. De esta manera, con toda la banda en vivo. Para toda la gente linda del otro lado. Para todos los televidentes. A ver cómo lo bailan ahí, Fernandito Prensa. Para toda la gente de C5ULE. Para Fernandito, un abrazo grande, loco. Para el Brujo. ¿Cómo dice? Para Mario Cócaro. Para Mario, nuestro representante que nos está mirando. Mario, te queremos. Y así comenzamos en vivo. Canta Rodrigo Díaz y toda la banda. En C5N, en la noche. De Diego y Marianita. Y lo ponemos romántico. Esto se llama Yo soy tu maestro, versión Rodrigo Díaz. Y esto dice así. Para todo el país. Para las Rodriguitas que nos están mirando. Las quiero mucho. Gracias por el aguante. Yo soy tu maestro. Canta en vivo para todo el país. Rodrigo Díaz. ¿Cómo dice? Yo soy tu maestro. Que supo enseñarte que el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro. Que supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco a Tala más y me va a parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Cuando estabas afligida. En viento en contra de este amor. ¿Qué era capaz de lo que romper tu corazón? ¿Qué es tu día triste? Volveré a ver el sol. Y ahora tú me dices si ha vuelto a contigo amor. ¿Y qué lo quieres? Lo amas y con él vas a casarte. Me hace sufrir para que un día se jodearte. Pero mientras va lo intentas. Mi amor se hace más grande. Lo que me dice tu hermano te debe resignar. Ese es el tipo de consejo que no quiero escuchar. No puedo seguir viviendo. Si a mi lado tú no estás. ¿Y cómo dice? Vuelve que necesito mujer ideal. Vuelve que mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve que necesito mujer ideal. Vuelve que estoy ardiendo de pasión. Yo soy tu maestro que supo enseñarte 100 segundos en tu vida. Pero primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro que supo enseñarte 100 segundos en tu vida. Pero primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y así continuamos. Y así invitamos a la gente a bailar. A ver. Vamos, Fernandito. A ver los chicos. A ver. Para todo el país. Rodigo Díaz en vivo. Vuelve así, déjame. Vuelve así, déjame. Vuelve así, déjame. Vuelve así, déjame. ¡Vamos! Así, así, déjame. Así, así, déjame. Así, así, déjame. Así, así, déjame. ¿Cómo dice? Muevese así, voz de posición El nuevo ritmo del verano llegó Te cruza la playa, la arena, el sol El baile, la noche, la fiesta empezó 6-5-N Pelea pa' acá, pa' acá, pelea pa' allá Pa' allá, pa' allá, pelea pa' acá Pa' acá, pa' acá, pelea pa' allá Mira que mira como lo bailan las solteras Mira que mira como lo bailan los solteros Mueve que mueve, dale meñando Mueve que mueve, dale meñando Y sube y baja, izquierda, derecha Y sube y baja, pa' adentro y pa' afuera Y sube y baja, izquierda, derecha Y sube y baja, pa' adentro y pa' afuera Como dice Menea pa' acá, pa' acá, pa' acá Menea pa' allá, pa' allá, pa' allá Menea pa' acá, pa' acá, pa' acá Menea pa' allá, pa' allá, pa' allá Para toda la gente de C5N, para todo el país, esta noche de sábados en Mambo y Troya de Pilar, la semana que viene corriente ya comisiones, con toda la banda Rodrigo Díaz en vivo, para Dieguito, Mariana y la noche de C5N. Seguimos, 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 cumbia, 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 cumbia. Se armó el bailando el C5N, quiero ver las manos, vine arriba, vine arriba, vine arriba. Y dale ro, y dale ro, 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 Rodrigo Díaz en vivo para todo el país, para toda la gente. Dime, dime, dime qué me pasará, dime, dime, dime qué me pasará sin tus besos, que ya no los tengo. Dime, dime, dime qué me pasará, dime, dime, dime qué me pasará sin tus caricias, que ya no son mías. Y como, como dice, dale, dale ro, dale, dale ro, 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 Rodrigo Díaz, Díaz, Díaz en vivo, como tiene que ser para todo el país. Quiero pedirte perdón por el mal que te he causado, si ese es el precio de la traición como un hombre, sin llorar me marcharé. ¡Vamos! Quiero pedirte perdón por el mal que te he causado, si ese es el precio de la traición como un hombre, sin llorar me marcharé, me marcharé. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Seguimos, seguimos. A ver cómo mueve la cola en esta noche la gente del otro lado también. ¡Va! 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 ¡A mover la cola del otro lado! Chaco Corrientes Misiones la semana que viene. ¿Cómo dice Rodi? ¡Ay, vuelve la cola! ¡Vuélvelo, nena, que la cumbia se baila! La noche entera, vuelve la cola. ¡Vuelvelo, nena, quiero ver cómo quebra esa cadera! Y las pibas bien abajo, bien abajo, bien abajo, bien abajo, bien abajo y stop. ¡Ah! Y las pibas bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba y stop. ¡Sí! Y esto dice así, para, quédense quietito. Y ahora hacemos así, para. Lo ponemos todo así y arrancamos. Y lo menea, y suavecito. ¡Vamos! Yo quiero ver cómo ella mueve su cuerpito. ¡Mariana! Y lo menea, y suavecito. ¡Dieguito! Yo quiero ver cómo ella mueve su cuerpito. ¡Vamos! 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 Gracias, para el aguante, Fernandito. Y ahora son los pibas arriba, todos. Y levantan, 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 la mano, levantan, los pibes levantan, 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 la mano, levantan. Y la piba vena, bajo vena, bajo vena, bajo vena, bajo vena, bajo y esto Y la piba vena, 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 vena y esto Y lo menea y suavecito, yo quiero ver como ya mueve su puerpito Y lo menea y suavecito, yo quiero ver como ya mueve su puerpito Sigue, 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 sigue Para Jimé y para Rayquen Nos vamos con el último, nos vamos con el temita más ¿Sí? ¿Nos vamos con el tiembla que tiembla el terremoto o no? Vamos, y dice así ¡Ven, hasta la próxima! ¡Muchas gracias! Para todas las cintelinas del otro lado, para todos los televidentes de C5N Suena el terremoto pa' que baile otra vez Agarra a tu chica, dale, muévete Levanta la mano, mueve los pies Deja que tu cuerpo se da el tembleque Tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla ¡El terremoto! Tiembla, que 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 tiembla ¡Se vuelve loco! Para todos ustedes del otro lado Para todos C5N Para la noche de Diego y Mariana Todos en la pista la quieren mirar Todos en la pista la quieren mirar Tiembla, que tiembla, tiembla la cadera Baila, que baila la noche entera Todos en la pista la quieren mirar Como la cola ya puede temblar Tiembla, que tiembla, tiembla la cadera Baila, que baila la noche entera Tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla Tiembla, que tiembla, que tiembla ¡El terremoto! Tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla Me vuelve loco Ah, no Ay, sí El terremoto, mi amor Hasta la próxima Eso Muchas gracias Esta noche Mambo y Troya de Pilar Rodigo Díaz Show, 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 show Muchas gracias Para toda la gente linda El saco corriente de Misiones La semana que viene Muy bien, Marian Se transpiró todo Ah, terminé muerto Lo que cantó Impresionante ¿Cómo va? Muy bien Nunca la vi a Lourdes Verón Dejó las cartas de Tarot Bailaba Parecía que se quería levantar La guitarra, mirá Yo me lo quería levantar ¿Sí? Tornaldito Vamos Escuchen Un paso al frente Escuchen ¿En serio? Tenía un olor de ciático recién Te lo curó Impresionante Rodri, muchas gracias Muchas gracias por venir No, no Tornaldito La verdad que bueno Estamos la verdad Es contento Porque bueno Esto es un sueño Que yo quería hace mucho tiempo Tocar en vivo con mi banda Es un sueño que quería Ricardo también Así que hoy estoy haciendo Lo que realmente me gusta Pensaba en eso Divertir a la gente Que es lo importante ¿Cómo puso el ojo Ricardo en vos? Si no se equivocó La verdad que es un laburo Que esto Yo siempre digo que Es un laburo que hace un representante Que le agradecemos también a Mario Cócaro Por confiar en mí ¿No? Porque hoy en día Creo que cuando Se te va La persona que vos tiene al lado Que digamos Una persona que crea en vos Así que agradecerle a Mario A los chicos Un aplauso para los músicos Vamos los músicos Muy bien Muy bien Muy bien Nos estamos arrancando Hace dos meses y medio Tranquilo Gracias a Dios tenemos laburo Y es lo importante Pero queremos divertir a la gente Nada más Espectacular Gracias Rodrigo Nos vamos con Caro Weiler Toma alternativa Queda un living de prensa Hasta los chicos La mansión del humor Y mucho más Hasta las seis Aunque vos no lo creas Queda un programa Aburrey no vino a bailar Aburrey se quedó charlando No se convierte No se baila Vamos a decir No te muevas ahí